El Partido de la Revolución Democrática presentó el recurso de impugnación de la asignación de diputaciones de representación proporcional, tal y como se anunció el lunes pasado. El escrito se presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que éste a su vez lo remita a Persaltum, a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Uno de los conceptos de agravio refiere que al realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo lo hizo de manera contraria al derecho, al interpretar de manera errónea la figura jurídica de la sobrepresentación legislativa. El documento establece que, si bien es cierto que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por los artículos 208, fracción 10 y 209, fracción 1, inciso F, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, establecen limitantes a la asignación de escaños a través de la sobre y sobrepresentación. No se puede perder de vista que los partidos políticos pueden tener la oportunidad de ejercer su libertad de asociación política, misma que se materializa a través de las coaliciones. En este sentido, tal como lo prevé la norma y lo ha determinado la Sala Superior del Tribunal Electoral en la jurisprudencia 61-2002, ahora bien, debe precisarse que los convenios de coalición, como se ha hecho mención, son acuerdos a través de los cuales los partidos políticos ejercen el derecho de la asociación política electoral. De esta hipótesis es donde parte la violación cometida por los responsables al pretender impedir el acceder a un diputado por la vía de representación proporcional que legalmente corresponde. En ese sentido, el análisis que debió realizarse por parte del Instituto Estatal Electoral de Principios de la Sub y Sobre Representación debe analizarse a la luz de la coalición y no solo de un partido político, tal y como estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral mediante la jurisprudencia 29-2002. Asimismo, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución de las acciones de interconstitucionalidad 2-2009 y 4-2009, consideró a las coaliciones como un partido político con posibilidad de acumular prerrogativas, salvo las referidas al acceso a la radio y la televisión, al financiamiento de los partidos políticos, público y privado, el régimen fiscal de las franquicias postales y telegráficas, sin que exista alguna salvedad de poder sumar prerrogativas en materia de asignación de diputados por representación proporcional. Mencionó que el propio artículo 209 del Código Electoral concede la prerrogativa de tener un diputado local por esta vía con el simple hecho de alcanzar el umbral de 3%. Cabe mencionar que también Monserrat Olvera Garrido, quien estaba en segundo lugar en el listado a las candidaturas de representación proporcional del PRD, interpuso un juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tras considerar que se violaron sus derechos por la asignación incorrecta que realizó el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.